Si no fuera por el actual conflicto en Ucrania, el mundo no estaría hablando de Rusia y de su presidente Vladimir Putin. En la actualidad, todo mundo habla desde China como segunda superpotencia y único rival creíble para Estados Unidos. Y este contexto es el que ha vivido Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Rusia pasó a un segundo plano y a ser considerada como una potencia en decadencia y de segunda categoría. Esta realidad afecta a Vladimir Putin más que a nadie. La realidad de que a pesar de modernizar sus fuerzas militares, la economía rusa está estancada desde hace varios años y su influencia política está lejos de ser tan grande como en la Guerra Fría. Putin se niega a aceptar que Rusia no sea considerado como un jugador importante en la geopolítica mundial y por eso, independientemente del desenlace de este conflicto, Vladimir Putin ya logró su objetivo inicial. Que todo el mundo esté hablando de él y de su país, que sea el centro de atención y demostrar que Rusia puede ser de nuevo una superpotencia en todo el sentido de la palabra. De manera que las preguntas son ¿por qué Ucrania es tan importante para Rusia? ¿Por qué las sanciones económicas no detienen la avanzada de Putin? ¿Y por qué finalmente Rusia saldrá perdedor del conflicto en Ucrania? Cuando se disolvió en 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética, Ucrania era el segundo país más poblado de este grupo de países después de Rusia. Y para Putin, la caída de la Unión Soviética es la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, o sea más grave que las dos guerras mundiales que ocurrieron también en ese tiempo. Esto refleja el dolor y la nostalgia que siente Putin por este evento, el cual significó que millones de rusoparlantes quedaran repartidos en muchos lugares y que Rusia perdiera su estatus de superpotencia mundial, estatus que había compartido con Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Putin vivió de cerca este acontecimiento, era un agente secreto de la KGB que es como la CIA de Rusia. Entonces lo que busca es rediseñar el mapa de Europa, reivindicarse tres décadas después y recuperar parte de esa gloria del pasado. Y Ucrania es un paso inicial porque para él este país fue realmente creado por Rusia, ha descrito a rusos y ucranianos como un solo pueblo y a Kiev, la capital de Ucrania, como la madre de todas las ciudades rusas. Por lo tanto, este es uno de los objetivos, tomar a Ucrania y con esto parte de lo que perdió Moscú con la caída de la Unión Soviética. Un segundo objetivo es detener el avance de la OTAN en Europa. La OTAN es una organización de países mayoritariamente de Europa liderados por Estados Unidos. Esta alianza surgió principalmente con el fin de luchar conjuntamente frente a una posible invasión de la Unión Soviética a alguno de sus miembros. Antes de la caída de la Unión Soviética, la OTAN tenía 16 países miembros, pero se ha venido expandiendo y en la actualidad son 30 los países que hacen parte de esta organización. El punto de inflexión fue cuando en 2004 la OTAN aceptó a varios países, entre los cuales estaban Estonia, Latvia y Lituania, que están localizados al lado de Rusia e hicieron parte de la Unión Soviética. De modo que una de las demandas que exige Rusia es detener la expansión de la OTAN, es decir, que no se acepten más países como Suecia o Finlandia y por supuesto el mismo Ucrania, los cuales han demostrado su interés en unirse a esta organización y así de estar protegidos frente a una posible invasión rusa. Putin también quiere que la OTAN retire a los países que se incorporaron luego de 1997, lo que incluiría a todos los países que estuvieron en el pasado en el radar de la Unión Soviética. Además busca la retirada de armas nucleares estadounidenses en Europa. Obviamente se sabía que la OTAN no iba a aceptar sus exigencias y por lo tanto según la narrativa rusa no quedaba otra opción que invadir Ucrania. Hasta ahora la respuesta de Estados Unidos, de la Unión Europea y de otros países aliados se ha limitado a sanciones económicas, las cuales intentan limitar el acceso de este país al sistema financiero internacional, restringen las exportaciones de productos tecnológicos como semiconductores a Rusia, incluyen a bancos rusos en una lista negra, sancionan a oligarcas rusos amigos de Putin y paralizan el gasoducto Nord Stream 2 que iba a transportar gas desde Rusia directamente a Alemania. Así que la otra pregunta es ¿por qué estas sanciones no han detenido a Rusia? En palabras del mismo Joe Biden, nadie esperaba que las sanciones impidieran algo. Las sanciones impuestas hasta ahora están diseñadas para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en Estados Unidos y sus aliados. Pero por otro lado, estas sanciones a Putin no le importan por ahora, porque su país se ha venido preparando para este momento desde el 2014 cuando invadió Crimea y también recibió sanciones. Desde entonces, Rusia ha dejado de depender tanto del dólar, ha diversificado el destino de sus exportaciones y ha acumulado reservas. La mayor parte de los ingresos de exportación de Rusia proceden de productos minerales como el petróleo, el gas natural y el carbón. Esta dependencia hace que este sector sea vulnerable a las sanciones. Sin embargo, Europa depende de Rusia para más de un 30% de sus exportaciones de gas, de tal forma que imponer sanciones en este frente significa perjudicar también a los consumidores europeos. Aun conociendo la dependencia de Europa por sus recursos energéticos, Rusia ha buscado ampliar sus vínculos con China y las exportaciones de gas natural al país asiático han venido creciendo. Por otro lado, Rusia ha utilizado los ingresos del petróleo y del gas para acumular reservas, que en caso de ser necesarias ayudarían a estabilizar su moneda nacional y a cubrir los gastos del gobierno. En total, la reserva suma más de 630 mil millones de dólares, lo que equivale a 17 meses de ingresos de exportaciones. De esta reserva, 132 mil millones están representados en oro. Esto lo convierte en el cuarto mayor tenedor de reservas de oro del mundo. Y finalmente, el gobierno ruso está poco endeudado. Su deuda pública es del 13% respecto al PIB, una cifra muy baja en comparación con otros países. Sin embargo, a pesar de que Rusia esté preparado para este tipo de sanciones a corto plazo y su economía pueda aguantar por un tiempo, finalmente resultará como perdedor de este conflicto en Ucrania. En primer lugar, puede que Putin haya obtenido otra vez la atención del mundo, pero al mismo tiempo se ha convertido en enemigo de un gran número de países. Uno de los objetivos era disminuir la influencia de la OTAN, pero gracias a la invasión en Ucrania, esta organización está más unida que nunca. En 2019, el presidente de Francia, uno de los miembros de la organización, dijo que la OTAN sufría de una muerte cerebral, lo cual demostraba la falta de consenso al interior de esta organización. Pero ahora, con este conflicto, ha renovado su propósito inicial de enfrentar a Rusia. En segundo lugar, porque a pesar de que el país se haya preparado para las sanciones, en el mediano y largo plazo pocos querrán negociar con Rusia, sus bancos o sus empresas, porque en Ucrania se marcó un precedente histórico al dejar claro que puede cruzar cualquier línea. La reputación de Rusia y su líder se verán perjudicadas y sus socios comerciales vigentes se animarán a dejar de depender del petróleo y gas ruso a largo plazo. Su alianza con China puede disminuir el impacto económico, pero difícilmente podrá reemplazar totalmente el mercado europeo. Y en tercer lugar, porque Rusia quería ser tenido en cuenta de nuevo como una superpotencia. Pero este estatus no se gana solamente contando con grandes fuerzas armadas, sino también con una economía poderosa y con una influencia política a nivel mundial. Pero Rusia sigue estando por debajo de las principales potencias en términos del PIB per cápita y según el PIB nominal, ocupaba el lugar número 11 en 2020. Y suponiendo que Rusia termina controlando a Ucrania, este hecho no cambiaría mucho la situación. Ucrania es uno de los países más pobres de Europa. Por el contrario, mantener el control sería más bien un peso adicional a las finanzas estatales. Una invasión total condenaría a Rusia a la autarquía. Al Estados Unidos declarar directamente a Vladimir Putin como enemigo, de una u otra forma, gran parte del mundo occidental, tanto instituciones, empresas y ciudadanos, pensarán lo mismo, que Rusia y Putin son los enemigos. Una situación que impedirá incrementar esa anhelada influencia política alrededor del mundo. En conclusión, puede que Europa Occidental y Estados Unidos hayan subestimado las consecuencias de expandir la OTAN tan cerca de Rusia. Pero la pregunta es hasta qué punto esto justifica la invasión de un país con todo lo que esto implica en términos de vidas. Putin probablemente reclamará la victoria a corto plazo, pero a largo plazo, si continúa con esta invasión, su economía se podría ver seriamente perjudicada. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias por llegar hasta el final. Gracias. 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 Gracias.